¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy, como lo puedes ver en el título, traemos otro videito de compras. La verdad es que en esta ocasión sí tengo algunas cositas que mostrarles. Tenemos cositas del Prichitos y otras cositas de tienditas chinas y por ahí una que otra cosita. Así que si tú quieres saber cuáles han sido las últimas adquisiciones en estos días, quédate y vamos a empezar. Voy a empezar porque aquí tengo como un tiraderito, así que voy a empezar por lo que tengo a la mano. Van a ir saliendo cositas como en desorden, porque tengo todo desorganizado, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que sale por aquí son estas notitas adhesivas del Prichitos. Estas notitas adhesivas a mí me gusta mucho tener porque cuando me piden las agendas o las libretas que no tienen una temática específica, me pasa mucho con las de caballero que no les puedo poner como el post-it o la notita adhesiva del conejito, de la muñequita. Entonces, me gusta tener de estos para ponerles. Compré dos paqueticos, rosa con amarillo y verde con azul. Y del Prichitos también tengo, miren ustedes estas cajas, qué bonitas. La verdad es que quedé tan sorprendida con estas cajas porque están súper bonitas, incluyen su tapita. Ahí están, tienen muy bonito terminado, no tienen rebaba, las tapas están muy bonitas. La verdad es que estas canastitas, sí, están tan bonitas que hasta Javi compró para él. Había en color rosa y en color menta, así que bueno, yo compré, la verdad es que compré en rosa y en menta, pero aquí a la mano solamente tengo las rosas. Se me olvidó bajar, es que ya las tengo en uso. Lo que pasa es que no me aguanté las ganas y para organizar, para no tener tanto tiradero aquí, ya casi, mis amores, viene por lo pronto el tour de aquí de mi oficina y también un videíto súper chévere que es donde vamos a decorar la lavandería de la casa. Entonces, bueno, he estado comprando cajitas y cositas para que me ayuden a esas labores. Así que bueno, pues por aquí están estas dos. Otra cosita que me encontré en el Prichitos es de esta colección, ¿cómo es que se llama? Hello, Hola Osito, es esto. Dice que es un cortador de sándwiches. Bueno, yo la verdad es que tenía yo en mi carrito de Amazon desde hace un montón de tiempo que el que cortan forma de osito, el de corazón, de... Bueno, miren ustedes qué bonito está. Por la parte de atrás viene con la forma, es decir que tú armas el sándwich y le pones esta cosita y el sándwich te queda cortadito con forma de osito. Lo compré para poderle cortar a mí a sándwichitos para su lonchera el próximo año porque ella ahorita está en la tarde, pero el próximo año ya va a entrar al colegio en la mañana. Así que pues para poderle armar una lonchera así bien bonita, le compré esto. De esa misma colección de Hola Osito, Hola Oso, me encontré con estas notitas adhesivas en tamaño jumbo. La verdad es que pues ustedes saben y si no lo saben pues aquí les platico que a mí me encanta comprar todas estas cositas, miren qué bonitas, todas vienen con diseño para poder hacer los proyectos que hacemos en ExpressArte. Todas nuestras agendas, todas nuestras libretas tienen notitas adhesivas de obsequio. Entonces a mí todas estas cositas me gustan para ponerle unas notitas adhesivas en las agendas, unas libretas así todas bonitas y todo. Trato siempre que la notita adhesiva tenga que ver con la temática de la agenda, pues cuando no es posible y de pronto tiene los colores o algo, uso cualquier notita adhesiva. También del Prichitos me encontré con este, es un, dice que es un plumero para auto, esto es como unas tiritas de microfibra, yo la verdad lo compré para poder limpiar las pantallas de los computadores, los televisores, bueno todas estas pantallas, de pronto los, lo dicho para limpiar el polvo de la casa, me hubiera gustado que fuera con un palito así que se jala para no poder limpiar las zonas altas como los aires acondicionados, cuadros o cosas de esas que de pronto uno tenga que están en alto, pero no, de todas maneras, esto dice que es para el carro, pero yo lo compré pues para acá, para la casa, se me hace que esto puede hacer bastante bien el trabajo, así que básicamente lo compré para aquí, para la casa. Miren mis amores, también lo que me encontré en el Prichitos, de estos había en tres colores, este como negro, este transparente y uno, si no estoy mal, creo que era en azul oscuro, son dispensadores de jabón, la verdad es que se me hicieron súper chéveres, la pompita pues, para pompear el jabón está muy bien, son en cristal, muy lindos y estos los compré para el jabón de la cocina, para no tener ahí un tarrito feo, sino que luzca así bonito, miren, la verdad es que sí se me hizo súper bonito, esto miren, tiene el vidrio como un diseñito, compré dos, luego dije, ah, hubiera comprado otro de repuesto para el baño o para la tarja que tengo en la lavandería, bueno y en estos días que volví ya no había ni uno, es que ese es el problema con el Prichitos, que lo que no compres en ese momento, pues ya corres todo el riesgo de que se acabe, de esta misma colección, bueno, han venido un montón de cajitas organizadoras, todas así en tonos pastel, como las que les acabo de enseñar y también me encontré esta, que esta viene así dividida, yo la verdad es que esto a mí me encantaba tenerlo en los baños, en cada baño yo tenía una cosita de estas para con los productos de limpieza de ese baño, la verdad es que esta, más que todo yo creo que la voy a dejar, es para aquí, para mi oficina, porque hay veces que las herramientas no me caben en un solo potecito, o me gusta tener, por ejemplo, que los pegamentos, que las herramientas, que el bisturí, que las reglas, así como que yo agarre mi cajita y me ponga a trabajar, como que tenga todo ahí, así que la verdad no les tengo yo el uso exacto, pero yo la vi, está súper linda y luego dije yo, si no me la llevo luego me voy a arrepentir, cuando estoy organizando mis cosas, que como se pueden dar cuenta ya tengo casi casi todo listo, me faltan algún par de cositas, pero bueno. Miren mis amores, esta cosita también la compramos en el Prichitos, esto es un masajeador, esto sí, básicamente se lo compró Javier, porque le gusta que uno le masaje la espalda o las piernas, qué sé yo, entonces esto, esto rueda y sí se siente bastante, bastante rico y es muy fácil de usar, claro, o sea, no necesitas hacerle presión ni nada para que la persona a la que le estés pasando sienta, sienta chévere en el cuerpo, para que se desestrese, así que bueno, ahí va este. Y también me encontré algo que está súper chévere, es un tarrito de basura, pero es como en forma de una tacita, de estos vasitos de café, y esta la compré para cuando ya sea la hora de montar la estación de café, a mí me gusta que la estación de café no me va a quedar muy cerca de donde tengo la basura de la cocina, entonces a mí me gusta tener una cosita de estas para poder echar ahí, que las bolsitas estas del azúcar, que alguna basurita, que bueno, más que todo cuestiones así que del azúcar o de... a la hora de preparar el café, la basurita que pueda salir, y como tiene una forma de café, de potecito de café, lo que pienso yo es hacerle aquí una... hacerle un diseño aquí, imprimirle, como para que sea el agarrador del calor, y ponérselo acá y que sea la basurita que me ayude a decorar la estación de café, que esperemos que también pronto tengamos ese video aquí. Siguiendo con las cositas para decorar, me encontré en el Prichitos con estos cuadritos, estos cuadritos son portarretratos, aquí en la parte de atrás, no sé si puedan ver, bueno, se pueden ver eso ustedes, ¿verdad? Miren ahí el charolazo. Aquí tiene la patita para pararse. Yo los compré porque yo hice unos cuadros para decorar la... la... la lavandería, entonces quiero pintar esto que viene así como en color como... como cremita, ¿sí ven? Los quiero pintar de blanco y poder imprimir aquí en casa las imágenes de los cuadritos que hice y ponerlo en la lavandería, o sea que este también los vamos a utilizar en ese videíto decorando la lavandería. Y miren ustedes lo que me encontré en el Prichitos. Este es un mechón de cabello y además está bien largo, miren ustedes a dónde da. Este es un mechón de cabello del área de belleza, dice... Extensión de color. Esto básicamente yo se lo compré a mía porque... porque vamos a llevarla a un concierto que se va a hacer aquí en Mérida. Es en junio el concierto. Pero... Pero bueno, yo lo vi y dije yo mejor lo compro desde ya porque pronto me espero y de aquí a que llegue la fecha ya no lo encuentro. Y ella pues quiere así que... que irse como... como a... como con... con su pinza pues su outfit de su concierto. Entonces... Esto se lo compramos para... para inventarle algún peinado para llevarla cuando la llevamos... la vayamos a llevar a ese concierto. Y creo que del Prichitos... Mentiras, no sé. Pero bueno, lo último que tengo aquí del Prichitos son estas canastitas que igual son como de esa misma temática. Este es el color... En la pantalla se ve más azul, en realidad es como un color menta. Viene el paquetito de tres. Son así... son pequeñitas, pero este tipo de canastitas son súper chéveres para que tú organizes los cajones del escritorio, del tocador o algún área de trabajo que necesites poner. Por ejemplo, que aquí pongas, no sé, clipsitos, en el otro pongas borradores o que pongas... No sé, qué sé yo. Cualquier cantidad de cosas que se usan en el... en la... en un escritorio. Incluso con esto puedes también ayudarte a organizar toda la cena. En fin, estas cajitas son súper, súper útiles. Así que cuando yo las vi, dije, bueno, me las voy a llevar porque de seguro que también las voy a utilizar en alguna parte de la casa. ¿Cómo les parece, mis amores? Que yo no sé si se los había comentado en el video pasado de compras. Aquí en Mérida hay un Soriana que al lado del Soriana tiene un Auleta. Ya creo que sí se los había comentado, el Aulet no es dentro del Soriana, sino que es un local aparte. Entonces tienen un montón de cosas. A mí me encanta pasarme en ese Aulet y ver qué hay, porque hay desde ropa, hay zona de papelería, hogar, organización... Bueno, como si fuera un Soriana chiquito. Pero todo es Aulet, todo está muy económico. Entonces me encontré con este vaso, que tiene unas orejitas de conejo. Acá en la parte de atrás tiene su pitillo, ahí está. Y él tiene como si fuera, así como si tuviera hielitos, hielitos adentro. Esto acá tú lo destapas y acá tu bebida. Está bastante pesado. Y lo más chévere de esto, mis amores, es que él decía, vaso con tapa de orejas de conejo de 179 pesos a 15 pesos. Imagínense, 15 pesos este vaso. Pues claro, ya solamente había uno completo. Había otro, pero ya estaba partido. Había otro, pero no tenía las orejas. O sea, estaban como que ya no tenían popotes. Como que la gente hizo ahí su reguerito y bueno, solo había este. Así que pues cuando lo vi, inmediatamente lo agarré. Porque 15 pesos por esto a mí sí se me hizo muy barato. Quedé muy feliz. Y otra cosita que vi en ese mismo Aulet fue esta regla. Miren ustedes qué preciosa regla. Va hasta el 30. Dice que costó... Acá dice que tiene el precio de 39.90, o sea, 40 pesos. Pero en realidad esta regla costó como 9 pesos, la verdad. O sea, el precio en Aulet ya era como de 9 pesos o 10 pesos, algo así. Así que estuvo súper chévere. Es en madera, así que está muy bonita. Solo que esta sí no la puedo usar con el bisturí, pero para hacer trazos está perfecta. Y por último, ahí también en ese Aulet de Soriana me encontré con estas notitas adhesivas que son de una colección que dice Back to School. Yo creo que por eso estaba, pues obviamente en liquidación. Son colitas de sirena, están súper lindas. Dice que tiene 60 hojitas y esto creo que, si no estoy mal, costó otros 10 pesos o algo así. Mejor dicho, yo pagué por esto, por esto y por la regla 40 pesos. Así que imagínense ustedes qué barato está. Aquí en Mérida hay una tienda que se llama China City, que es de esas tiendas que son bien grandes, que tienen puras cosas de chinos. A mí me encanta ir, pero cada que voy salgo renegando porque es que uno siempre cree que las tiendas de chinos son súper económicas y esta no. O sea, esta tiene precios de que pueden competir con alguna otra tienda normal, ¿no? Sí hay como variedad de cositas, pero el atractivo de las tiendas chinas, pues es que sea muchas cositas, mucha chuchería, por así decirlo, y muy barato. En fin, fuimos a ver qué había y sí se nos pegaron algunas cosas. Como por ejemplo este gancho. Dice que este es un gancho que, bueno, que viene con su pegamento, dice que es un gancho autoadhesivo y acá en la parte de atrás trae las instrucciones para el uso. La verdad es que esto se lo compró Javi y yo ya no me acuerdo para qué se lo compró. Creo que es para que cuelgue no sé qué en alguna parte de la casa. En fin, esto es de él, no me acuerdo para qué. Mis amores, esto sí, no me acuerdo los precios, pero tampoco tiene caso porque estas tiendas chinas en cada ciudad es diferente, manejan precios diferentes, entonces pues no tiene caso que yo les diga así mucho. Otra cosita que me encontré ahí es esta cinta adhesiva doble cara. Esta es la cinta que está así como gruesita, que tiene un poco de como de foamy. Esto yo se lo compré, lo compré básicamente para poder pegarle a mí, a mí casi no me gusta ya como clavar, cuando son cositas livianas prefiero ponerle esto a la pared. Poderle pegar unas decoracioncitas que tengo yo guardadas desde que, desde Colombia. Así que, bueno, las vi, dije, se las voy a comprar de una vez. Espero que sí me salgan buenas porque hay veces estas tienden a despegarse. No conozco la marca, esperemos a ver que sí salga bien. Vi en esa tienda esta cinta, esta sí es de esta plana como tape normal, así como está aquí, pero esta es así gruesita y la verdad es que a mí sí me hacía mucha falta porque hay veces cuando estamos haciendo los proyectos de expresarte, no tengo que, o sea, cuando tengo delgadita me toca poner un montón de cintitas ahí pegaditas, en cambio con esta que es gruesa, pues ya pegó dos y listo, es mucho más fácil trabajar. Así que, de la otra ya tenía, vi esta y dije, me la llevo, así que esta es una cintita de proyectos para, para usarla en proyectos de expresarte. Y me encontré con esta, estos inciensos que se llaman Copal Palo Santo. A mí me encanta el incienso de Copal que vende el Prichos, lastimosamente yo no lo he vuelto a ver, no, yo no sé si eso ya lo descontinuaron o no lo traen para acá, para el Prichitos que me queda a mí cerca, yo no sé, pero cuando yo vi esta que es de Copal yo dije, pues voy a aprovechar y vamos a ver si sí huele igual, ¿verdad? Porque pues es Copal, pero vamos a ver. No, no huele igual, huele bien diferente de hecho. Vamos a ver cuando lo esté quemando a qué huele, esto creo que costó 15 pesitos. Fuimos a una, al centro comercial donde no hay miniso, sino mumuso, ya se los había explicado la vez pasada y me encontré con esta, este, esta cajita que tiene un, dos, tres, cuatro washi tapes. Así que pues vamos a destapar, esto costó 60 pesos y vienen súper lindas, la verdad es que miren la, la, la primera viene como, la piñita viene así como en, como con foil, está súper linda. Viene otra también que viene con otro diseño también en foil, miren qué bonito como brillan los, los diseños. Esta que sí pues es dorada y dice piña en inglés y esta otra que es lila, que es la única que es diferente con unos rombitos en dorado. Se me hizo súper bonito el, el, el diseño. De hecho era la, el único paquetito de washi tapes era este. No habían de otros diseños, no había de nada más. O sea que es ese o nada. Así que yo lo vi, dije bueno me lo voy a llevar porque sí está muy bonito y pues 60 pesos la verdad se me hizo muy barato para cuatro washi tapes. Vienen buena cantidad, miren. Se me olvidó mostrarles un par de cosas de los chinos. Me encontré con este botecito de basura, miren ustedes qué bonito está. Es plástico y viene con ese diseñito así. Está muy bonito, me gustó un montón la tapita. A mí casi no me gustan los botes de, con tapa para mi oficina porque yo tiro el papel, tiro mucho cuando me siento a trabajar saco mucha basura. Pero este me encantó porque esta la tapa es así, miren. Entonces queda tapadito pero en el momento en que yo ponga algo pues la tapa no me va a estar como haciendo show de que tengo que levantar la tapa para tirar sino que yo meto y ahí mismo la tapa, miren, baila. Así que este es un tarrito de basura que lo compré para acá para mi espacio de oficina. Y por último del chinito me encontré con este set de washi tapes también. Estas sí son de esas washi tapes sólidas. Vienen azul oscuro, azul claro, moradito oscuro, moradito claro y rosita. Miren ustedes ahí. Estas son estas cintitas básicas que se pueden encontrar en, básicamente en cualquier tiendita así de chinos o minis o mumus o todas estas. Bueno, un muso no. Y bueno mis amores, ya para terminar tengo mentiras. Aquí me encontré otra cosita. Este es un, dice, cool planner. Este es como un planificador de sticky notes, por así decirlo, de notitas adhesivas de la colección cool del Prichitos. Miren ustedes. Viene con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La verdad es que esto más que para los proyectos lo compré para mi agenda. Por si necesito de pronto hacer alguna anotación así como diferente, bonita. Bueno, a mí me encanta llenar mi agenda de stickers, de post-its, de notas adhesivas, de color inchis. Les voy a hacer un video de cómo va mi agenda, cómo la he ido llenando. Además para que vean cómo lucen las agendas de expresarte cuando ya están llenas. Y ahora sí, por último mis amores, me encontré con estas cajas. Le había dicho yo a Javi que yo tenía muchas ganas de comprar unas cajas organizadoras para el área de la lavandería. Para no tener yo que los productos así puestos sobre unas repisas que tenemos o que vamos a tener. Porque no nos han venido a poner todavía, ¿verdad? Entonces fuimos al Soriana, fuimos a Coppel, fuimos a los chinos, fuimos a todas partes buscando unas cajitas organizadoras que fueran como lo que yo quería. Ya había perdido las esperanzas y en una ida al Walmart le digo yo a Javi, vamos a ver en la sección de hogar. Fuimos a la sección de hogar del Walmart y que me encuentro con estas cajas. Estas cajas son cuatro, es decir, dos grandes y... Espérenme, después de que las moví y casi las tiro al piso y todo, bueno, les explico. Viene estas dos... ¡Ah! Yo pensé que eran del mismo tamaño. No, miren, viene una alta, una que es más delgada, pero que es del mismo... del mismo ancho. Y... Y dos de estas así grandotas, miren. Que viene una más alta y la otra más delgada. O sea, estas son cuatro cajitas en diferentes alturas. Lo que me conviene muchísimo porque en unas puedo guardar productos que son altos y en otras, como por ejemplo esta, puedo guardar mis trapitos. Y así todo lo voy a tener organizado en la... en la alacena no, en la lavandería. Estas cajas, este juego de cajas me costó, o más bien, a Javi le costó 299 pesos. A mí se me hizo muy barato porque habíamos visto cajas de todo tipo y una sola cajita, 170 pesos, 180, o sea, 150, una sola cajita. Y estas cuatro, 299, se me hizo súper bien. Son blancas, son súper lindas, muy minimalistas y yo quiero decorar mi... mi lavandería así como con blanco y negro. Así que las vi, dije, estas son. Y bueno, mis amores... Ya, ya puse esas cajas en el piso. Y bueno, mis amores, pues estas han sido las compras del día de hoy. Estoy feliz de poderles enseñar esto porque yo ya tengo muchas ganas de que decoremos juntas la lavandería y de poder terminar de decorar acá para poderles hacer un video de cómo quedó mi espacio. En esta oficina yo comparto espacio con Javi, es decir, tenemos el espacio de la oficina que es compartida. Javi está en un lado, yo estoy en el otro, así que por respeto a su privacidad, a no ser que él me diga lo contrario, no les mostraré su espacio, pero sí, tengo muchas ganas de que conozcan mi espacio y puedan ver con qué decoré, qué cositas. Por ejemplo, miren, si ven ese tarrito allá arriba rosadito, ese también es del Prichos, mis amores, pero yo ya estaba cansada de tener mis cosas en bolsas y todo, no me aguanté y empecé a organizar sin hacer video. La falta de costumbre, ya hasta se me olvidó grabar. Y bueno, me callo porque este video nos quedó súper, súper largo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este video te gustó, pues no se te olvide de dejarme tus deditos arriba. Comenta si este tipo de videos te gustan. Estoy tratando de volver a darle movimiento a mi canal. Ya pronto voy a empezar a subir videos con regularidad. Ahora sí, prometido, porque ya se nos acabó la obra. Ya poco a poco voy a poder ir organizando y poderles hacer contenido nuevamente de forma habitual. Así que no se pierdan del canal, comenten qué quieren ver, qué cositas les interesaría ver, qué cositas quieren que decoremos juntas y ya, me voy. A mí no más me resta agradecerles que me hayan acompañado una vez más hasta el final. Ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.